Como presidente del Consejo Municipal de Arauca, dar inicio a esta instalación de sesiones. Este nuevo periodo es una nueva fase y hoy más que nunca el Consejo del Municipio de Arauca, los 15 honorables concejales están comprometidos, estamos comprometidos con trabajar, con integridad, con dedicación, priorizando siempre los intereses de nuestra ciudad de Arauca, de cada una de las poblaciones de nuestra ciudad. Para nadie es un secreto la situación actual, porque vivimos en nuestro municipio. Seguimos enfrentando grandes retos en todos los sectores y en todas las materias. Ha avanzado 10 meses de la nueva administración, con la cual hemos venido trabajando en Alianza para poder suplir las necesidades prioritarias de nuestro municipio. Pero aún así, y la ciudadanía también lo sabe, que tenemos grandes retos en todos los sectores. Y estas soluciones también sabemos todos los que estamos, tanto en el Consejo, en la administración municipal, en la comunidad, en las diferentes instituciones, en las ONGs internacionales, en las fundaciones, en la empresa privada, que necesita un trabajo conjunto, que necesita que todos trabajemos en equipo, que todos tengamos esa visión de esa lauca trazada, que todos tengamos compromiso para darle solución a estas necesidades. Porque las soluciones no solamente son del Consejo, las soluciones no las puede dar solamente de la administración. Hay problemáticas, voy a poner un ejemplo, de basuras. Pero una de las soluciones es que los dueños, los propietarios, la ama de casa, la persona saque la basura a la hora que es. Como por poner un ejemplo de cómo la ciudadanía también puede dar solución a ese tipo de problemáticas. Por eso hoy necesitamos trabajar en conjunto y comprometidos, hasta con lo más mínimo. Debemos volver a eso, a recuperar nuestros valores y recordar nuestros deberes. Desde el Consejo del Municipio de Arauca, somos y estamos conscientes de que desde este recinto, desde esta corporación, tenemos la misión de liderar. Y lo haremos con transparencia. Tengan todos ustedes la plena seguridad, araucanos, que esta corporación es una entidad confiable y que está velando por el bienestar de la comunidad en cada decisión que tomamos. Aquí, en el Consejo, nosotros debatimos entre los 15 concejales y hacemos el trabajo. Y nos acompaña nuestro equipo administrativo y nos acompaña también asesores externos que muchas veces no nos cobran a nosotros nada porque también quieren aunar esfuerzos y nos dicen aquí los vamos a acompañar. Hasta nuestros amigos periodistas y colaboradores cercanos se acercan a nosotros para escucharlos y para que ellos, como medios de comunicación, traen también su experiencia y su conocimiento.